hola amigos los canarios hola mi youtube primer concurso tenemos segundo y el primero en amarillo la blanca para hacer primer año está muy que muy bien ahí me vení unos poquitos amigos o que hay gente de toledo esto es lo bueno que tiene la canaria y cultura saluda hombre saluda que estamos aquí que por ciento también vamos a ir para allá se agrava los rojos presenta aquí un equipo como siempre unos poquitos con curdo me encanta tengo un curso una instalación es perfecta y no nos podemos aquí que a la verdad vamos por aquí que tenemos lo amarillo a la blanca y los rojos a la blanca también ha quedado primero aquí estoy yo no nevado a la blanca no quiere salir está ahí debajo va de nevado muy 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 bien lo robo a la blanca aquí le mando un saludo a la de juaquín que ha quedado primero con todo que es muy amigo mío muy 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 amigo mío que llegamos juntos de campana como siempre otro que es súper amigo y a francisco y a todo el que ha participado le dé la rosa buena y a todos mis amigos gracias a todos esto es lo mejor que tiene con con mío segundo y esto por aquí segundo este es lo mío este es lo mío también los nevados se queda segundo y tercero el campano ahí primero también está invitado que todavía está abierto si veis este vídeo vení por aquí a este concurso que este es muy bonito os voy a enseñar esto por aquí que está invitado miles de padres que no quiero hacer los vídeos largos porque no me gusta y mirad cómo está todo todo lleno y ahí tenéis el camino que está allí aquí el vídeo mismo es vale espero que vengáis vení por aquí sábado por la tarde si estoy viendo el vídeo coger coche vení hasta otra en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo esta falla harta de concurso hasta luego